¡Hola! Esto es Arroba Cere y Rena y como ya saben, yo soy Cere y... ¡Yo soy y Rena! ¡Tenirin, tenirin! ¡Hola! Esto es Arroba Cere y Rena y como ya saben, yo soy Cere y yo soy Rena. ¡Hola! Esto es Arroba Cere y Rena y como ya saben, yo soy Cere, yo soy Rena y hoy es día del reto. Las conocimos días atrás por su trabajo con un video para YouTube, luego sacaron otro. Tenemos en nuestros estudios a Renata y a Serena. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Gracias! Bueno, vamos a hablar siempre bien fuerte, total ustedes no son tímidas, ¿no es cierto? Para que se escuche el sonido con los micrófonos. Antes que nada, déjenme decirles qué lindo lo que han hecho estos videos. Bueno, vamos a empezar a conocerlas. Cuéntenos, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? Me llamo Renata, tengo nueve años. Nueve años. Muy bien. ¿Vas a la escuela, obviamente? Sí, a cuarto grado. Muy bien. ¿Y? Yo me llamo Serena, tengo nueve años y también voy a cuarto grado. Bien. Estuvimos viendo aquí en la pantalla, en Estudio 99, y también lo vio la gente en su casa a través de internet y de las computadoras, esto de hacer videos en YouTube. Cuéntenos, ¿cómo nació la idea? ¿Cómo se les ocurrió? Porque jugando, dijimos, bueno, hagamos este video y nos saldrá bien, así lo podemos subir a YouTube y nos filmaron, después lo mostraron a su familia y lo mostré a mi familia y dijeron sí. ¿Ustedes ya habían visto otras personas que hacían estos videos de YouTube? Sí. ¿Los YouTubers se llaman? Sí. Bueno, hoy están un poco más tímidas, ¿no es cierto? ¿O están asustadas? No, pero. ¿Y cómo salen las ideas de los temas que ustedes hablan? Y nos ponen de acuerdo para elegir uno, que nos gusten los dos y de ahí sacamos la idea. ¿Y cómo se hace un video? A ver si le tenemos que contar a la gente que las está viendo, ¿cómo se hace un video para ponerlo en YouTube? ¿Se firman ustedes con la computadora, con una cámara? Porque es un proceso bastante complejo de hacerlo. ¿Cómo? Ponemos la tablet y nos grabamos y obviamente tenés que buscar un tema y el nombre para el canal. ¿Eso cuando lo suben después a internet, al tema? Sí. ¿Y cuando decís buscaban un tema, es un tema para hablar? Sí. Bueno, y los han hecho muy divertidos. ¿Quieren que veamos un pedacito de uno de los videos? Bueno. Bueno, a ver. Este que está aquí se llama 20 cosas sobre nosotras. ¿Es así? Sí. Bueno, aquí vamos a ver el video 20 cosas sobre nosotras. Un pedacito para entender de qué se trata. Y bueno, el tema de hoy es 20 cosas sobre nosotras. ¡Uh! Número 1. Nací el 18 de noviembre de 2005. Y yo el 9 de noviembre de 2005. Mi color hasta el momento, que yo sé cambiar mucho de colores preferidos, es el verde agua. Y mi animal preferido también es el perro, porque tengo dos perritos. ¿Los cuáles son? Mi perrito bonito que es tan lindo, tan lindo, tan lindo. Y está en top, que tiene peñalas, las orejas. ¡Digo, hola, la cámara! Mis dos comidas preferidas son los ravioles caseros, 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 caseros de vegetal. Sería de, pues se llama vegetal, espinaca, no lo otro. La selga y el arroz a la vez que me fascina. Mmm, fascinante arroz. No sé, el arroz arbe. Es riquísimo. Y un hobby que sí tenemos en común es... ¡Subir videos a YouTube! Me encantaría salir en televisión y ser famosa. ¡Ay, gracias! Paparazzi, paparazzi. Vamos, paparazzi. Amo, pero amo, lo amo. Mucho los brillitos. Y me encanta pintarme los oyes con brillitos. Es fabulosamente fabuloso. Soy fan, pero fan, pero fan. De violeta. La vi, la fui a ver a Córdoba. ¡Al igual que yo! Este era entonces una parte del video, 20 cosas sobre nosotros, donde básicamente hablan de ustedes y de las cosas que les gustan a ustedes. Sí. Este fue el segundo video. Sí, sí. El segundo. Algo importante es que la gente después entra a internet y también lo mira y comenta el video. ¿Qué le dice la gente que ve los videos? Y algunos, depende de los que les pidamos que comenten, porque hay veces que les pedimos que comenten y otras veces que comenten de qué quieren que hablemos en el próximo video o esas cosas. O saludos que les mandemos. ¡Hola! Esto es Arroba, Ser y Reina. Y hoy vamos a aprovechar el video para responder las preguntas que nos han dejado. Y la primera pregunta es... Córdoba y Biangú le preguntan en el YouTube. Si tuvieran que inventar algo, ¿qué inventarían? Bueno, yo inventaría, capaz que inventaría un auto que se pudiera hacer de todo, se pudiera volar, sumergirse en el agua, tuviera servicio. O si no, inventaría una sola vacuna que se pusiera y es, con esa vacuna, completar todas las vacunas del... todas las vacunas que existieran. Con esa sola se pusieran todas. La tercera pregunta es... Cada pregunta de YouTube, ¿qué quiere hacer con ser grandes? Bueno, yo sería abogada y todas esas cosas que tenga que hacer de las personas. Y yo sería algo que andara por la activanía, abogacía, o si no, si no pudiera ser ninguna de esas dos, capaz que sería arquitecta. La cuarta pregunta es... Yuli Castellán pregunta desde Instagram, si tuvieran que cambiar su nombre, ¿cuál sería? Bueno, yo capaz que lo cambiaría a Sarina, porque me encantaría que me dijeran Sari. O si no, lo cambiaría a Virginia, porque me encantaría que me dijeran Vicky. Bueno, yo lo cambiaría a Virginia, Vicky o a Ernestina. Es como que le ponía a Ernestina, pero no me desconozco, si, yo me arreino a Tarly. Así que ya han hecho tres videos ahora, ¿y ya tienen empezado a hacer algún otro? Sí. Hicimos dos y ya los vamos a subir. Ya los van a subir. ¿Y estos los hacen ustedes solitos o les ayuda alguien para hacerlo? Nosotras. ¿De verdad me están diciendo? Sí, sí. Porque es difícil hacerlo, yo lo sé eso. Y están muy bien hechos además, me llamó la atención eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Incluso la elección de la música también, porque cada video tiene su música. Vamos a ver ahora un pedacito del tercer video. ¿Cómo se llama el tercer video que subimos? Video de retos. ¿Y de qué se trata? De retos, no se retó a mí y yo, eso. ¿Retos serían desafíos? Sí. Ah, ya manejamos un lenguaje más latinoamericano, digamos, ¿sí? Así que, día de retos. Sí. Bueno, a ver, vemos ahora un pedacito de día de retos. Hola, esto es Arroba Sire y Rena. Y como ya saben, ella es Sire, yo soy Rena. Y hoy es día de retos. Bueno, el primero reto es... Ella va a tener que exprimir, perdón, un poco de limón en un vaso y bebérselo sin contestar. Que comience el reto. No, aquí tengo limón y aquí tengo un vasito chiquito. Uy, la semilla. Bueno, ahí es. Ya, ahora me lo tengo que tomar y ahora ya tienes que contestar. ¿Puedes hacer el nuevo cuento? ¿Puedes contar? Uno, dos, tres. ¿Flo, dos, blanco? ¿Sí o sí, en mente, no tengo que tomar a todo? Sí. Dale, cuente. Uno, dos, tres. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco. Aquí, ya lo ven, me lo tomé. Pues tú, un asco. Bueno, y ahora el reto que le voy a hacer a ella es... Bueno, el reto que tiene que hacer es... ¿Ven esta pecera ahí? Está sin agua. Pero aquí... Aquí, aquí hay una arena muy fea. Tiene que meter la mano aquí. ¿De verdad? Saca la arena y no replegarse la por la cara. Vamos a ver cómo le va. Aquí estoy haciendo mi reto. Y voy a empezar. ¿Cómo? No, llena para peces. ¡Qué asco! Bueno, ¿ahora qué reto me vas a dar a mí? Bueno, ¿me podés decir el reto? Sí, tu reto va a ser... Bueno, ahí va a decir mi reto Su reto es que se tiene que pintar Y va a maquillar todo Y va a pasar claro Y tiene que salir a la calle Y cantar ¿Qué puede cantar? Ah, tiene que cantar Soy loca, soy loca más que tú Soy loca Sí, vale, eso es ¿Aquí o de esquina a esquina? Aquí no va a ser Que empiezo en mi casa hasta que termine en mi casa Ok Soy loca, soy loca más que tú Soy loca, soy loca más que tú Soy loca Y bueno, si quieren Hagamos un reto, lo comentan Pongan like, suscríbanse Y por favor, por favor Les pedimos Pero les pedimos Que compartan nuestro link En todas las redes sociales Nos va a ayudar, ¡muchas gracias! Bye Día de retos, entonces Otro de los trabajos que hicieron las youtubers aquí Y la familia ¿Y la familia qué dijo de todo esto? ¿Las autorizaron? ¿Se entusiasmaron? ¿No entendían qué estaban haciendo? No, sí, les encantó Y lo empezaron a ver Mi primo y mi mamá Y lo vieron la familia Y lo subieron Y lo subieron Y ahí empezaron a venir Las felicitaciones, me parece Bueno, y además de la tablet ¿Usan algún otro aparato para hacer los videos? No Solamente las tablets Le vamos a pedir después al señor director Y al camarógrafo que está aquí Que nos muestre la producción Cómo se han venido las youtubers Porque se han preparado muy bien para la cámara Además de artistas, son coquetas las chicas Los chicos en la escuela ¿Qué dijeron? ¿Los vieron en los videos? Sí Los cargaban A mí me dicen Ay, la chica de los videos de YouTube Los chicos de los videos de YouTube ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder verlos? ¿Cómo los encuentran en el internet? Busca los nombres de los videos Y no más fácil, busca el nombre del canal El nombre del canal ¿Y cómo se llama el canal de ustedes? Se llama Serena Berta Tazca Porque yo ya tenía uno creado Y no pudimos crear a otro Entonces usamos ese ¿Y ahí van subiendo los videos? Sí ¿Es lerdo subir el video? Más o menos Más o menos ¿Y cuando se ponen a grabar ¿Necesitan un lugar para hacerlo? ¿Siempre en el mismo lugar? No, a veces vamos cambiando ¿Y cómo tienen que acomodar la casa? ¿Decirle a la gente que no aparezca? ¿Cómo se organizan? No Nos ponemos letales Depende de qué lugar sea Nos grabamos y no pasa nada ¿Eso lo editan ustedes después? Sí ¿Y con qué lo editan? Con video show Una aplicación de letales ¿Qué tal, eh? Bueno, acá atrás hay una de las mamás Que las ha venido a acompañar, por supuesto Y bueno, está muy orgullosa Se la ve Y confunda Por todo esto que están haciendo Bueno, chicas ¿Quieren que veamos otro pedacito del video Para que lo vea la gente? Bueno A ver, le decimos al director Que nos ponga otra partecita más De los trabajos que están haciendo Hola, esto es arroba, ser y rena Y como ya saben Yo soy Cera Yo soy Rena U Y hoy tenemos una entrevista a ¡Vámonos! ¡Más subidiano! ¡Hola, soy Rena! Y la primera pregunta es ¿Cuál es tu camina de despedida? ¡Oh, oh, sí! ¡Oh, oh, sí! Papi, yo quería hacer Ah, bueno Y la segunda pregunta es ¿Cuándo la querés a la mamá? Acá al cine Acá al cine La quiere mucho ¿Fuiste al cine? ¿Qué fuiste a ver? Una pedista ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Un niño ¡Ah, es un niño! ¿Y estaba linda? Ah, bueno Así ¿Qué usaron para ver mejor la película? Un lente ¿Lente? ¡Guau! ¿A qué grado vas? A la lente ¡Ah! ¿Y sabes muchas formas? ¿Cuáles? Un clanduro Un cuadro Un cuadro Un cuadro Un cuadro Un cuadro Un círculo ¡Ah! Muchas formas, ¿sabes? Y bueno, ahora para despedirnos Cerrar esta entrevista Maximiliano Nos va a cantar El elefante loco Y nos va a enseñar el baile A mí A un cocodrilo Y un orangután Una pícara serpiente Y un águila real Un gato Un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Y sabe andar en moto Bueno, esa ha sido la entrevista A Maximiliano Ahí estábamos viendo entonces El trabajo de las youtubers Además de hacer esto En los videos ¿Qué otras cosas hacen ustedes? Vamos a las actividades Jugamos Casi todo el tiempo Pasamos grabando Hubo un primer video Donde mostraban Que bailaban Que cantaban ¿Hacen alguna de esas actividades? ¿Ustedes? Ah, me parecía a mí Que cuando bailaban Y que cuando cantaban Se desenvolvían muy bien Digo, estas chicas Saben lo que hacen Bueno Tenemos la cámara ahí Por si quieren decirle algo A la gente Mandarle un saludo a alguien No, un saludo a toda mi familia Yo le quiero mandar un saludo A mi primo Maximiliano A mi prima Sarina Y a mi prima Emilia Muy bien Bueno, les agradecemos mucho Que hayan venido Que nos hayan prestado Este material Para pasarlo Para compartirlo Y vamos a seguir viendo Que hacen a ver Para verlo Y compartirlo aquí Con la gente ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Por venir De nada Bueno, seguimos nosotros Con más Estudio 99 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!